Los expresidentes Jorge Valle, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti expusieron en un almuerzo de ADM, ocasión en que el tema fue Bicentenario, ¿Qué país esperamos? La auditoria estuvo compuesta básicamente por empresarios y dirigentes colorados y blancos y estuvieron ausentes integrantes del gobierno. Solo estuvo en el almuerzo el integrante de la mesa política de Frente Amplio Socialista, Manuel Núñez. Valle centró su exposición en la importancia de cuidar la libertad y cuestionó con dureza a la jueza Mariana Mota por su postura sobre la necesidad de probar la inocencia de acusados de violar los derechos humanos. Esto, en términos judiciales, en términos legales, en términos jurídicos, en términos de la división de poderes, esta sentencia y esta conducta es fachismo puro y autoritario, totalitarismo y la rechazamos como contraria a la buena norma del gobierno. En otro momento de su exposición cuestionó las visiones del gobierno, que consideró han quedado en el pasado. Este es el único país del mundo donde los personajes del Museo de Marantuzo no son de cera. Andan por la calle y en el gobierno. El expresidente de la calle llamó a cuidar la unidad nacional y no repetir los errores de 1963 y de 1973. El expresidente de la calle destacó la necesidad de impulsar un pragmatismo nacional y consideró como algo muy positivo que la existencia del Parlamento del Mercosur haya cesado. La calle citó al prócer José Artigas e hizo un enfático llamado a la unidad y a no repetir errores del pasado. No a ellos y nosotros. En el país somos todos nosotros. Donde comencemos a hablar de ellos y de nosotros, vamos a estar infiriendo un daño grave a esa unidad nacional. No queremos de nuevo ni 1963 ni 1973 con una experiencia de minorías soberbias de un lado y de otro, alcanzó para nuestro país y las heridas todavía las tenemos que sanar. La calle calificó al gobierno como una coalición político-sindical. Esto va a determinar que tarde o temprano aparezca otra central de trabajadores que realmente se dedique a defender a los trabajadores. Porque si no, la vía que sigue en PIXENETE ni siquiera va a defender el trabajo porque va a terminar con la fuente del trabajo. Y el expresidente Julio María Sanguinetti reinvidicó la salida uruguaya a la crisis del año 2002 y advirtió que recientemente, el reciente debate sobre la ley de caducidad afectó la imagen internacional del Uruguay. El expresidente Sanguinetti centró su exposición en los temas económicos y de la educación. El exmandatario advirtió sobre la crisis que está atravesando Europa y reivindicó la salida uruguaya a la crisis del año 2002. Hoy mismo estamos leyendo que en Europa se mira con respeto a aquellos difíciles tiempos. El doctor Valle era nuestro presidente entonces y todos tratamos de ayudarlo como podíamos en aquel difícil momento porque hoy mismo cuando se habla de Grecia y de países en crisis se propone la solución uruguaya de responsabilidad, de búsqueda seria de soluciones que fue la que nos permitió a los seis meses de estar de nuevo creciendo y la que les va a permitir a ellos también salir y lo hacen como lo hicimos nosotros. Sanguinetti también advirtió sobre el daño que hizo al país la reciente discusión sobre el tema de la caducidad. Yo les diría, y ando bastante por América y por el mundo, que todo este debate de la ley de caducidad nos ha hecho mucho más daño que parece, no por el tema en sí, sino porque en todas partes lo que se ha visto y observado es de cómo el Estado uruguayo, siempre respetado por su civilidad las normas, se aproximaba por impulso del gobierno a violar y desobedecer dos mandatos populares. Gracias. 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 Gracias.